Y hola que tal parceros, espero, espero la estén pasando super bien El día de hoy les vengo a enseñar a como saltar la cuenta de Google en cualquier dispositivo móvil Samsung Y así como nos gusta a nosotros, gratis, así que empezamos Un saludo a esta personita que me está siguiendo ahora en Instagram Bien muchachos, antes de hacer el FRP hay unas condiciones a las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta Que son las siguientes, primero que todo el teléfono tiene que estar recién recién formateado No podemos haber de hecho intentado otros métodos anteriormente Tienen que irse a recovery y formatearlo Segundo, este método vamos a necesitar de una computadora y también de un cable tipo C O el que sirva en nuestro teléfono Y tercero, no tener una SIM card metida en la parte de arriba No necesitamos tener señal sino Wi-Fi Es muy importante tener esto en cuenta Y ahora sí con estas condiciones ya podemos empezar Bien muchachos, aquí como pueden ver ustedes Aquí en la parte de arriba a mí me sale el candadito Que quiere decir que el teléfono se encuentra bloqueado con cuenta de Google Por favor no pasarse en ningún paso Les repito, muy importante Vamos a darle en inicio No se salten ninguno de estos pasos Aceptamos término y condiciones Como pueden observar ustedes este teléfono tiene la última versión de Android En este caso funciona para Android 15, Android 14 Y como pueden observar ya me sale el aviso Que se intentó realizar un restablecimiento no autorizado Con esta es una red de Wi-Fi Para la activación Nos va a pedir cuenta de Google o el patrón que tengamos En este caso muy importante voy a darle a aceptar Vamos a conectarnos a una red Wi-Fi Y cuando se esté conectando le vamos a dar hacia atrás Listo, no le vamos a dar en siguiente Porque no nos va a funcionar el método En este caso vamos a agregar una red Wi-Fi Y aquí lo vamos a agregar Lo voy a dar que conectar Y vamos a darle atrás Vale, varias veces Vamos a darle atrás, 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 atrás Antes de que nos salga el menú este Vamos a seguirlo forzando Y listo, ya le dimos todo hacia atrás Listo muchachos Ya teniendo esto simplemente vamos a dejar el celular quietecito Y vamos a ir a la computadora Así que simplemente vamos a abrir nuestro navegador favorito Y vamos a poner en el navegador Neyfredomar Y lo vamos a dar a buscar en Google Aquí lo tenemos Neyfredomar Sitio web oficial Mucho cuidado Que diga neyfredomar.com Esto para evitar estafas O programas con virus Ya estando aquí dentro Vamos a descargar el programa Que se llama SunFlash Justamente así Yo igualmente les dejaré los enlaces Aquí abajo en la descripción Para que van a descargar uno de ellos Vamos a darle aquí SunFlash última versión E igualmente vamos a darle en open para descargarlo Nuevamente open para descargarlo Y estando aquí simplemente lo vamos a descargar Pero antes de descargarlo muchachos Este programa lo detecta como virus Así que es muy pero que muy importante Nosotros desactivar el antivirus Y para eso vamos a entrar a nuestro antivirus Si tienen ustedes Windows Defender O si tienen el antivirus que ustedes contraten Vamos a activarlo de momento En este caso nos vamos a ir Y vamos a desactivar cada uno de estos ¿Vale? Ustedes pueden tenerlos hacia acá emprendidos Yo los tengo desactivados de momento para este tutorial Si no, no les dejarán ni descargar el programa Ahora sí vamos a proceder a descargarlo Y una vez lo descarguemos tan solo abrimos el WinRare Exactamente igual Y podemos ejecutarlo En este caso podemos extraer la carpeta En donde nosotros queramos Yo voy a extraerla en nuestros documentos Y aquí muchachos ya las traje Aquí tenemos el programita Y vamos a abrir justamente este que estamos viendo acá Que es como moradito Le vamos a dar doble clic Le va a pedir permiso de administrador Le damos que sí No se preocupen No tiene virus Aquí está verificando si es la última versión Y simplemente accede Si a ustedes se les queda cargando Les sale una carita triste Que no avanza Significa que los servidores están muertos Están caídos Les recomiendo intentarlo más tarde Porque este programa trabaja sobre servidor Como les digo es completamente gratuito De momento no ha iniciado sesión Como pueden ver ustedes Pero es lo que hay Y es lo que tenemos Vale muchachos Simplemente nosotros vamos a utilizar Cierta versión En este caso para el A55 Celulares que sean de Estados Unidos O que tengan procesadores Exynos O en Snapdragon Vamos a utilizar la casilla número 3 Y para aquellos que tengamos procesadores MTK Vamos a utilizar la primera casilla Los que tienen MTK Pues son los A04 Hay unos A14 La gama normalmente baja media Tiene procesador MediaTek En este caso como es un A55 Haremos esta Y ahorita más adelante Vamos a explicar Cómo se hace con este método Para esto nosotros muchachos Vamos a irnos a nuestro teléfono Estando en la pantalla de inicio Simplemente vamos a conectarlo a la computadora Lo vamos a dejar quietecito en la mesa Y simplemente vamos a seleccionar La última casilla Que sería esta Vamos a esperar a que lo reconozca Si ustedes no lo reconoce Yo les estaré dejándoles también Los drivers de Samsung Que son los controladores También aquí abajo en la descripción Para que vayan Los descarguen Y los instalen Para que su teléfono Sea detectado por la computadora Como pueden ver ustedes Aquí dice que el FRP está bloqueado El primer paso estuvo bien Está haciendo el boteo Y aquí están los que a esperar El programa hace prácticamente todo solito Como les digo Esto puede que te funcione Puede que no te funcione Ahorita en el siguiente Te voy a enseñar otro método Así que si a ti no te funciona Este método Puedes saltar Un poquito más adelante Que estaré haciendo la explicación Aquí como pueden ver ustedes El teléfono está encendiendo Estoy tratando de no cortar cámaras Simplemente solo cámara rápida Ok, di ok Cuando dé ok Un dato para muchos de ustedes Si les da ahorita fail o error No se preocupen Simplemente lo vamos a dar en inicio Y para los que les apareció en verde O lo que sea Simplemente vamos a darle en acepto Vamos a darle en configuración manual Y vamos a hacer el método Desde acá Y cuando ya esté en ok La vamos a dar en siguiente Listo Yo en este caso Yo ya lo probaba En este celular Si me funciona Voy a darle siguiente No se preocupen Si le sale fail Como pueden ver Aquí en la parte de arriba Aparece todavía el candadito Por eso es importante Estar conectados a una red Wi-Fi Vamos a dar aquí En ajustes luego Y hay que empezar a preparar el dispositivo Esto puede tardar un poquito Vale, aquí ya está haciendo las comprobaciones Vamos a ver si el tutorial funcionó Vale, aún aparece el candadito Pero deja la opción de emitir Vamos a darle en omitir muchachos Le damos omitir Vamos a darle que no deseamos una copia Y como pueden ver ustedes En la parte de arriba Ya se desapareció el candado Vamos a darle en omitir Omitir Y ya como pueden ver ustedes Se ha saltado la cuenta Vamos a darle en omitir Saltar de todos modos Y como te digo Si a ti no te funcionó Vuelve y te pide el patrón Y la cuenta de Google Ya ahorita vamos a ver Otro método que puede funcionar En este caso vamos a saltar esto Y listo muchachos Como pueden observar ustedes Ya el teléfono quedó desbloqueado Yo les recomiendo Muy muy pero que muy recomendado Es irse a los ajustes muchachos Y formatear el teléfono A través de acá Listo Para que no les dé ningún problema Ni se bugue el sistema Ni nada por ese estilo Y aquí yo lo voy a restablecer muchachos Y ya se empezó a formatear Con esto nos quitamos ese dolor de cabeza Si el tutorial funcionó o no Voy a esperar a que encienda Voy a configurarlo Y vamos a ir a la parte 2 De cómo hacer la segunda opción Que te puede funcionar también en tu teléfono Si esta primera opción no te funcionó Vale muchachos En el paso número 2 Aquí ya el teléfono encendió Encendió formateado No tiene el candado ya Si se fijan Está completamente desbloqueado Les voy a enseñar Cómo sería en el paso número 2 Ya que no cuento con otro Samsung Para poder enseñarle Pero aquí les explico Simplemente vamos a desconectar Un momento el computador El programa si lo teníamos abierto Les sugiero cerrarlo Y volverlo a abrir Aquí lo estamos ya ejecutando Listo Ya detectó Y aquí ya está nuevamente el programa Vamos a irnos aquí arriba a útiles Y vamos a seleccionar La primera opción En este caso Lo que tenemos que hacer Es vamos a reiniciar Nuestro celular en modo downloading Para esto vamos a apagarlo Volumen abajo Y la tecla de power Lo vamos a apagar Y muy importante El cable debe estar conectado A la computadora Vamos a poner volumen arriba Volumen abajo Las dos al mismo tiempo Y conectamos el cable Así de esta manera Y ya estaríamos en modo downloading Aquí tan solo que nos quiere darle Una sola vez volumen hacia arriba Y ya estaríamos en modo downloading Ahora en nuestra computadora Simplemente vamos a usar La primera opción Que sería Samsung MTP, FRP, Odin Le damos un clic Lo detecta Y aquí comenzaría Con el proceso En este caso Ya les dije En este celular no va a funcionar Porque tiene un procesador Que no es MediaTek Que no es MTK Aquí simplemente le va a aparecer OK Y el teléfono se va a reiniciar Y ya estaría completamente saltado En este caso Si a ustedes no les funciona Y se quedan acá Simplemente con volumen abajo Y la tecla de power Salimos de modo download El método a mí no me va a funcionar Eso sí Muchas veces tarda hasta 3 minutos En iniciar este proceso Yo ya lo probé Como les dije A mí no me funcionó Así que simplemente Voy a iniciarlo Y con eso muchachos Ustedes también van a poder saltar La cuenta de Google De manera gratuita Para aquellos que no les sirvió Ninguno de estos métodos Ya lastimosamente Les tocaría con un método Completamente pago Si ustedes quieren Tener un servicio Premium Y súper barato Económico Para saltar una cuenta Ya sea de Samsung De iCloud Aquí abajo En la descripción De este video Estarían dales un enlace A Whatsapp Ahí hay un grupo Ahí pueden solicitar Un servicio De manera remota Confiable Y con garantía Si no le funciona Le devolvamos su dinero Pero está 100% garantizado El trabajo Aquí simplemente Voy a yo a continuar Terminar yo el tutorial Vamos a aceptar esto Dale que no Ya nos deja omitir Si se fijan Le damos en siguiente Y el celular Quedó completamente libre Muchachos Como les digo No se preocupen Si a este no le funciona Y listo muchachos Como pueden ver El tutorial funcionó El Bypass Fue correctamente ejecutado Espero les haya gustado Espero les haya encantado Este fabuloso video No olviden regalarme Ese poderoso like Y esa poderosa suscripción Activar la campanita De notificaciones Para recibir más notificaciones De estos grandiosos videos Por aquí también En pantalla Estarán saliendo Los nuevos seguidores Del canal Mil pero que mil gracias Bienvenidos a todos Y conmigo en todos mis videos No me olvides de morarlos Y hasta la próxima Chao chao